Hoy vamos a hablar de un elemento de culturas orientales milenarias, pero que actualmente ya se conocen y utilizan en las prácticas energéticas del mundo occidental. Hablo de los mantras. Pero antes de especificar qué son los mantras, para qué los podríamos utilizar, claro, en este caso, en un nivel básico, recordaré que tu mente puede ser una poderosa herramienta de crecimiento personal, si la sabes usar, pero también puede ser un obstáculo para tu evolución. Dependiendo de tus modelos mentales y tus valores, tú juzgas tu realidad, tus experiencias y a las personas que te rodean. Es así como ante una situación particular de la vida, puedes reaccionar sabiamente y aprender, o podrías hacerlo desde la rabia, el miedo o la queja, enganchándote en un círculo de oscuridades, ya que la queja, por ejemplo, lo que hace es atraer más experiencias similares a aquella que te la genera, y no salir nunca de un estado de amargura. Por otra parte, te diré, entonces los mantras son sonidos sagrados muy antiguos que fueron canalizados por sacerdotes en profundos estados de meditación y elevación energética hace miles de años. Algo importante es que estos mantras, además de tener hondos significados, están como magnetizados. Si cabe la expresión, te preguntarás, ¿Cómo es eso de magnetizados? Bien, el sonido es una onda vibratoria, al igual que el pensamiento y la emoción. Y esas palabras han sido repetidas y cantadas durante hasta 10.000 años. Lo que quiere decir que estos sonidos han viajado por el universo, cargados de una intención, de bondad, de amor. Es así que algunos las consideran palabras sagradas. Palabras sagradas. Ahora, si te conecto con lo primero que te contaba de la mente, uno de los objetivos principales de la meditación es acallar el diálogo interno de tu mente con el objetivo de conectarte con tu verdadero ser, que es el universo en sí mismo. y en ocasiones nos cuesta mucho. Te sientas a meditar y sin darte cuenta estás pensando en tu trabajo, en las facturas o en algún problema familiar. El mantra es una herramienta para, en principio, enfocar toda tu atención en esas palabras, que puede ser dicha o pensada, y lograr ese silencio mental del que te hablo. El mantra más antiguo y bastante conocido es el famoso OM, que realmente se escribe AUM, pero se pronuncia OM, y encierra toda la creación del universo y la vida en sí. Lo puedes usar repitiéndolo entre las respiraciones para lograr la concentración. Otros dos que te recomiendo son SO, que lo puedes decir mentalmente cuando tomas aire y HUM, que lo puedes decir mentalmente cuando sueltas el aire. Y también te recomiendo que retengas aire entre la inhalación y la exhalación unos segundos y trates de escuchar los latidos de tu corazón. Solo 10 minutos diarios y verás los resultados en tu vida cotidiana, en tu visión de la vida y en tus reacciones emocionales. El poder está dentro de ti.